Pueblo de Dios Pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Dándole gracias a Dios por este nuevo domingo que nos está regalando. Vamos a comenzar preparando el corazón para celebrar dignamente esta Eucaristía. Delante de su presencia reconocemos nuestras faltas e invocamos su misericordia. Tu Jesús que viniste a buscar a los que estaban perdidos, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Tu Jesús que quisiste entregar tu vida para rescatarnos, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Tu Jesús que nos quieres reunir en una sola familia, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Y Dios todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a Dios en la tierra. Gloria a Dios en la tierra. Tu Señor Dios, Rey celestial, Padre poderoso. Tu Jesucristo, tú Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a Dios en la tierra. Gloria a Dios en la tierra. El único santo, solo tu Señor, solo tu Señor, solo tu Altísimo. Tu Jesucristo, tú Jesucristo y Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Oremos. Señor y Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Arón, cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Arón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos, se cubrirá hasta la boca e irá gritando, impuro, impuro, será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Feliz el que ha ido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa pensando. Confesaré mis faltas al Señor y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrense en el Señor. Regocíjense en los justos. Canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sea que ustedes coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la Iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número para que puedan salvarse. sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, si quieres puedes purificarme. Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos en este domingo esta palabra, este evangelio muy lindo, por cierto, en el que Jesús sana a este leproso, una sanidad muy especial, ya que sabemos además que la lepra en aquel entonces no solo representaba ese padecimiento físico, sino también que representaba toda una exclusión social. Ellos eran marginados y por eso el sufrimiento era mucho mayor, o sea que el sanarse no era solamente que fuera restablecida su condición física, sino también su condición humana y social. Así que es un milagro que hace Jesús muy lindo, que hace presente una de las dimensiones tan importantes como las otras del ministerio de Jesús, que es la sanidad. Jesús vino a sanar desde las heridas del alma, las heridas del corazón, hasta las enfermedades físicas, y vemos muy presente a lo largo del evangelio todas estas sanidades que Jesús realiza, desde fiebre hasta sanar a un paralítico. Jesús iba a un pueblo y le presentaban a todos los enfermos, muchas veces solamente lo tocaban, dice el evangelio, y quedaban sanados. En este caso este evangelio nos da algunas claves muy lindas que podemos traer a nuestra vida para experimentar de Dios esta sanidad, y la primera es acercarnos a Jesús. Dice el evangelio, se le acercó un leproso a Jesús, él se acercó a Jesús. Tuvo que vencer, por supuesto, muchos condicionamientos, porque él en realidad no se tendría que haber acercado, pero él venció todo eso y se acercó a Jesús. Así que, primera invitación es que te acerques a Jesús. Ahí capaz que estás padeciendo enfermedad o algún tipo de sufrimiento, acercate a Jesús. Dice, se acercó a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas, y este caer de rodillas, este gesto es muy importante, que representa esa entrega total, ese ponerse en manos de Jesús. Es como decir, yo ya no puedo más, con mis fuerzas no puedo más, entonces caigo, Señor, ante ti. También una invitación para que hoy en nuestra vida podamos entregarle a Jesús todas nuestras cargas. Y él le dijo, si quieres, puedes purificarme. En estas palabras están presentes dos cosas muy importantes. Una es el querer, la voluntad, la voluntad de Dios, como decimos, que era lo que quería Jesús, por eso le dice, si quieres. Y después le dice, puedes purificarme, o sea, el poder de Dios. En estas palabras, lo que está condicionado, lo que él le pregunta, es si él quiere, es la voluntad. Muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta, es la voluntad de Dios, pero no está condicionado el poder, porque él le dice, si vos querés, podés purificarme. Entonces, él manifestó aquí su fe, Jesús lo podía sanar. Y muchas veces necesitamos también avivar nuestra fe en que Jesús hoy nos puede sanar, hoy Jesús nos puede purificar. Y si él tenía alguna duda respecto a si Jesús quería, Jesús le respondió de una manera categórica, muy sólida, le dijo, lo quiero, quiero. Esta respuesta definitiva va acompañada enseguida por esta sanidad que es fruto del corazón misericordioso de Jesús, porque dice Jesús conmovido, extendió la mano y lo tocó. Bueno, vamos a recibir este evangelio que nos invita a eso, a despertar, a avivar nuestra fe en que Jesús puede y quiere hoy traer sanidad a nuestra vida y que la podamos recibir en nuestro corazón, que así sea. Amén. Y ahora vamos a ponernos de pie y vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el momento de llegar a la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comunicar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que yo, hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de Santa María la Virgen, fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti, Padre, un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el caliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el caliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el caliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos como hermanos un saludo de paz. El pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, pero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Tu voz resuena a mí. Y va aumentando, tu voz resuena a mí. Tu voz es clara, tu voz resuena a mí. Tu voz me impulsa, tu voz resuena a mí. Oremos dando gracias a Dios. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a María, nuestra madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.